Segunda parte de nuestro programa en el Real Club de Golf de la Peñaza. Un campo y un club realmente espectaculares. Continuación del programa anterior donde charlamos con su presidente José Luis Español, su secretario Javier Laseras y un habitual del campo, el excapitán del Real Zaragoza Javier Paredes Arango. Con Javier también veréis una entrevista muy personal que estoy seguro os gustará. Zaragoza, capital de Aragón, quinta ciudad más poblada de España, es un gran destino de golf, al cual hemos añadido también la IKICA porque también lo es. Hemos estado acompañados además por dos exfutbolistas unidos al Club de Fútbol del Real Zaragoza, Javier Paredes Arango y Andoni Cedrón. Nos hemos alojado en un hotel estupendo, Ilunion La Romareda, excelente hotel lleno de comodidades donde su director José Antonio Palau, un gran profesional y una mejor persona, está siempre pendiente de cada detalle para el buen funcionamiento del hotel y la buena atención al cliente. No debéis perderos este viaje a Zaragoza, destino golf e IKICA que estoy seguro os va a apasionar. Si no habéis visto el primer programa os recomiendo que lo veáis. Empezamos. Ahora sí, presidente, cuenta que tienes mucho que contar, estábamos hablando mientras que veíamos y oíamos los consejos. Bueno, sí, quería comentar el cambio que hemos hecho en cuanto a las barras azules, rojas, amarillas y blancas. Es una tradición que está prácticamente en todos los campos de España, pero siguiendo una recomendación de la Federación Española de Golf... Es recomendación. Sí, es recomendación. Yo creo que al final vamos a atender, ¿verdad, Javier?, a que todos los campos tengan esta manera de medir. Ahora lo que hacemos es distancia 1, distancia 2, distancia 3 y distancia 4. Es decir, tú quieres jugar un campo de 2.800 metros, pues eliges un número. Pero con esto queremos romper un poco la costumbre que hay de, no, no, yo no salgo de rojas porque es de mujeres. O, bueno, pues eso es absurdo. O sea, es un campo nuevo, es un campo distinto, con un hándicap apropiado a cada distancia que eliges. O sea, tú puedes jugar desde la distancia 3, normalmente juegas desde la 2, que es la antigua amarilla, y quieres jugar desde la distancia 3, no te quieres, ya no ves el color rojo por ningún lado. No, no, ya no. La distancia 3, te dicen que en vez de jugar, por ejemplo, pues con hándicap 10, pues juegas con hándicap 8. Bueno, pues con persona te puede usar, pero es un campo distinto porque la salida ya es distinta, vas a unos sitios totalmente distintos. Entonces, bueno, esa modificación la hemos hecho, la gente está contenta y yo creo que es un paso adelante. A mí me ha tocado jugar ya un día un torneo que tú antes de salir elegías las barras donde jugabas. Efectivamente. O sea, que cada uno elegía, o sea, que tú jugabas de blancas, otro jugaba desde lo que era amarilla, rojas, entonces tú decías, yo voy a jugar el torneo desde posición 1, y jugabas el campo. Yo este campo, pues lo típico cuando vas muchas veces, dices, vamos a jugar, y siempre tiras a blancas para sentirte a un profesional. Yo este campo lo he jugado desde cuando hay el programa que venía de Santander, y que había un programa anterior, me ha tocado jugar desde rojas, y te cambia el campo una barbaridad. Pero no es que no es más fácil, ¿vale? Que hay hoyos donde dices, oye, pego el dry, pero antes lo comentábamos, en el 18 sales de rojas y te van al agua. Y te van al agua, y te van desde amarillas o desde posición 2, pues tienes la dificultad de pasar los árboles, pero es que el agua no te entra en juego para nada. Entonces, el campo te cambia, y yo creo que sobre todo para cuando ya estás en un campo de jugar, eres el jugador local, y llegas, ya coges el hierro 6 en una y otra, ya vas con el hierro cogiéndolo sin... Y de repente vas a jugar a rojas, coges el hierro 6 y dices, espera, es un campo nuevo. Entonces yo creo que eso es interesante, y buscar, a mí es lo que insisto sobre todo, dar vida y dar cosas nuevas a los campos de gol, creo que es interesante, y buscar campeonatos, hay mil campeonatos de estos de la cuerda que tienes, que compras, que tal. Hay cosas que eso no es de continuo, pero al final la gente quiere jugar al golf, pero de vez en cuando cambiarle el chip y buscar cosas diferentes, es interesante. Otra novedad, hemos instaurado, también por consejo, nunca orden, de la Federación Española de Golf, los campeonatos de Nueva York. Llevamos ya, hemos hecho un circuito Heineken, y concretamente este fin de semana, un campeonato, y sabéis quién lo ganó. Lo siento, este año gano todo. Doy fe, doy fe, porque en los 7 o 8 últimos campeonatos, pues igual se ha llevado 3 o 4, con lo cual, bueno, pues en los campeonatos de Nueva York, los campeonatos de Nueva York era una petición que el socio nos estaba haciendo, es decir, los domingos por la tarde, prácticamente, viene muy poca gente a jugar, y desde que estemos hechos, los campeonatos de Nueva York, pues hay inscritos 80, 90 personas, y se forma un ambiente en el club espectacular. Sí, es que tiene su lógica, yo lo pienso, yo irme de casa un domingo, 4 horas, pues me va a acostar a acostar a los críos, toda la semana. Entonces dices, de Nueva York, voy, los juegan 2 horas tal, al final es la siesta que se pega un crío, digo, pues poco más. Puedes subir el hándicap, puedes bajar el hándicap, funciona exactamente igual. Compites, que al final te gusta jugar Nueva York y te vas. Nueve Hoyos permite que puedas conciliar la gente que quiere jugar, digamos, pues de manera privada, con sus amigos, con su gente, una mañana, y este campeonato de Nueve Hoyos, que empieza a partir de las 3, y entonces, en gran medida te concilia los que no juegan campeonatos y quieren jugar con sus amigos, y los que quieren jugar campeonatos, con lo cual, la verdad que ha tenido muy buena respuesta, ¿verdad? No, no, nos hemos quedado sorprendidos, y la verdad es que vamos a seguir y vamos a insistir. Y ahora una pregunta, al jugar Nueve Hoyos, en la bajada de hándicap, o sea, supongo que será diferente, ¿no? No, 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 eso se da igual, lo que pasa es que... Si te haces uno menos, pues sería dos menos, claro. No, vale. Si, si no. No, no, yo no diría nada. No, porque tú juegas con el Handicap Gaya Real, entonces yo, si en 18 yo juegas con Handicap 10, por ejemplo, ya juegas con Handicap 5. Con Handicap 5, vale, vale. Si es con Handicap 5, pues... Si quiero decir, entonces, 19, pues te bajan 1. Claro. Si tienes un punto por encima, te bajan, según en qué categoría... No, es interesante, al final. Sí, 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 y la verdad es que para gente mayor como nosotros... No, pero la ciudad junta es eso, gente mayor como vosotros y gente joven como yo, que no tiene, o sea, que cuatro horas jugando a golf, es tiempo. Y aparte es estresante un campeonato de Nueve Hoyos, porque esto yo lo asimilo, yo soy un friki de ciclismo, y lo asimilo a un sprint. Un campeonato de 18 hoyos es una etapa larga, donde tienes altibajos, donde... Pero es que en el campeonato de Nueve Hoyos, como empieces mal colocado, ya no... Como te peces una raya, ya no hay manera de recuperarla. Tienes un estrés añadido de inmediatez en el resultado. Estamos encantados y vamos a seguir haciéndolo. Otra cosa que comentar, el TIDEL 1, Javier, la guerra que nos dio, pero yo creo que... Sí, el TIDEL 1 era un TIDEL 1 bastante antiguo, digamos, y lo que queríamos era hacer un TIDEL 1 un poquito más emblemático, como escaparate, digamos, del campo, que se viera, pues llegas al TIDEL 1 y que sea algo especial, ¿no? Y se acometió una reforma general, que creo que la habréis apreciado. Sí, sí, está precioso. Y la verdad que creo que ha merecido mucho la pena, sí. Y de hecho hemos cambiado la fisonomía del hoyo 1, porque antes se bajaba, digamos, a partir del hoyo, pero ahora ya se baja por un caminito por detrás, por el bosque, a la calle, con lo cual yo creo que ha quedado un hoyo más natural, si cabe todavía, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas que teníamos prevista y se ha hecho además con muy buena aceptación del socio. Al mismo tiempo que el campo de prácticas, hicimos un hoyo, aparte de la izquierda del campo de prácticas, un hoyo de prácticas, pequeñito, para jugar de 80, 70, 60 metros, que también la gente lo está utilizando muchísimo. El otro día me decía una socia, se me acercó y me dijo, la verdad es que todos los días, me decía, yo encantado, todos los días me encuentro un detalle nuevo en el club. Y yo decía, pues qué gozada, joder. Es interesante. Pues maravilloso, la verdad es que se agradece, la verdad es que cuando te dicen, mira, oye, qué bienestar, qué bienestar, qué bienestar haciendo, para compensar los que nos dicen que... Hay de todo. Hay de todo, hay de todo, pero tiene que haberlo, tiene que haberlo. Si, como decía el otro día, lo oí en la red, si hay alguien que quiera contentar a los 1.900 y los 1.900 estén contentos, algo está haciendo. Algo está haciendo mal. Vamos, estás haciendo mal. Con lo cual, pues bueno. Estáis haciendo un programa de radio, en el que he dicho que no, pero dilo, venga. Ahora no, ya es la época de verano, ya cerramos. Sí, sí, tenemos un programa de radio todos los jueves en la COPE. Pues la verdad es que, sobre todo es maravilloso para el sponsor. Al sponsor que viene a jugar al campeonato, le ofreces 10 minutos. Claro. De que pueda decir lo que quiera, de su marca, etcétera, etcétera. Lo agradecen. Y la verdad es que funciona muy bien. Pues me alegro que así sea. Y más con gente tan buena como hay en la COPE. Efectivamente. Es increíble. Nos ha marcado el tiempo. Yo a este señor le quiero coger una parte. Nada sexual, evidentemente. Y charlar contigo un rato. ¿Te apetece? Muy bien. Y a vosotros, pues me gustaría veros pronto por los programas, llamaros y que entráis por Skype si os apetece. Cuando tú quieras, María. Bueno, nosotros estamos a tu disposición. ¿Os apetece? Sí, cuando quieras. Y volver, vamos a volver. No sé cuánto, exactamente, pero ya me gustaría hacer otra vez dos bajos paren en el campo. Bueno, María. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Bueno, María, no, gracias. Muchas gracias, Javier. Si tú no te escapes, pues ahora seguimos. Volvemos con este señor y hablando de Zaragoza, por supuesto, y de fútbol. Bueno, y también de golf, ¿no? Sí, un poco de golf ahora. Y ahora unas imágenes del campo de la peñaza que os van a encantar. Y ahora unas imágenes del campo de la peñaza que os van a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenéis unas imágenes del Hotel Illunion Romareda y de la ciudad de Zaragoza. Todos los hoteles Illunion están adaptados para personas con discapacidad. Cuentan con la certificación de accesibilidad universal y con el sello Curs Sostenible, que agala la sostenibilidad de los edificios. Además, Illunion es la primera compañía española que ha recibido el premio de la ética de la Organización Mundial del Turismo por el trabajo en el área del turismo accesible. No pudimos tener una charla con su director José Antonio Palau, sus múltiples obligaciones profesionales no lo permitieron. No obstante, lo haremos, si Dios quiere, en una próxima visita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Echo Sin duda Los mejores zapatos para el golf Y también para la vida Para mujeres, para niños, para hombres Echo es la marca suya de zapatos Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Gol Radio y Televisión A Radio TV Gol A Televisión Gol Y por supuesto A... Ahí pica española Ahí lo tenemos Hola, muy buenas Mi nombre es José Miguel Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano Estoy aquí en Pozo Blanco Tenemos detrás lo que es la casa club Y nada Os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno En el que está ubicado esto Y qué deciros Hay que escuchar Coaching Gol Televisión y Radio Todos juntos Hacemos este programa más grande Y nos lo pasamos bien Vosotros y nosotros Muchas gracias a todos Y escucha Coaching Gol Televisión y Radio ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa Es que es estar como en casa Y usted cuando visite Guadalajara también DublinWada.es es su página web Tienen un maravilloso pub irlandés Donde va a tener una cocina genial Va a tener un menú del día espectacular Va a tener una carta única Va a tener un gin tonic De esos especiales y maravillosos Les recomiendo Dublin House en Guadalajara Visiten su página web Insisto DublinWada.es ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal El mejor fabricante de muebles de Sonseca De Toledo Y uno de los mejores de España Su página web Se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal Bueno Aquí estamos Con Javier Paredes Arango Obetense de Pro ¿No? Sí De nacimiento Y afincado en Zaragoza Pero bien hablabas Que la vida va dando vueltas ¿Verdad? Y que no sabes dónde te va a llevar Tú has dado muchas vueltas Sí, bueno He dado muchas Pero bueno Para ser jugador de fútbol No he dado tantas Realmente estuve Dos años en Getafe Bueno, estuve en el primero en Oviedo Y luego estuve dos años en el Madrid Y dos años en Getafe Con lo cual estuve cuatro en Madrid Que lo que es por moverme No me moví Luego sí que aquí estuve siete años Que fue donde pasé Yo era la mayor parte de mi carrera deportiva Y de aquí luego me fui un año y medio a Albacete Donde medio año pues me fui solo Y otro año pues trasladé a la familia Mi mujer pudo cogerse excedencia Justo era cuando iban a hacer el segundo Y pudo pillarse pues por el embarazo La excedencia pertinente Entonces se vino Si no no hubiese Yo no hubiese tomado la decisión de irme Porque era una cosa que Que a mí en el fútbol es muy bonito Pero tiene sus contras Y una cosa era esa Y luego estuve medio año jugando aquí En un equipo de segunda B En el Ebro en Zaragoza Y no continué básicamente Aunque me encontraba bien físicamente Era por eso Porque las opciones que salían Ya no eran en primera ni en segunda edición Y en segunda B Para moverme y mover a dos niños Un recién nacido Una niña ya en edad escolar Pues me parecía por así decirlo Entre comillas un poco egoísta Yo ya Estiraste directamente Muy joven Bueno me retiré con 30 Y creo que tenía 37 ahora 36, 34 35 No, 35 Puede haber seguido Aparte Hay otros jugadores que con 33, 32, 34 Físicamente se encuentran mal Han tenido lesiones Yo gracias a Dios Nunca he tenido una lesión importante Con lo cual Me lesioné No por fallo físico Sino yo no por Ni por fallo mental Por decirlo de alguna manera Porque yo realmente Me gustaba el fútbol Y tenía ganas de continuar Pero consideré Que Que familiarmente No se cuadraba La situación Y no quería irme solo No quería dejar aquí a mi mujer Entonces bueno Me costó O sea Me costó muchísimo Pero bueno Tomé esa decisión Mientras que estabas haciendo Tu carrera como futbolista También estabas haciendo Una carrera como abogado Si Soy de tradición De abogados Mi padre es abogado Mi tío es abogado Mi hermano Que es ingeniero aeronáutico Está estudiando Ahora Si Si está estudiando Mi hermano Yo saqué un poco las piernas Y mi hermano sacó el cerebro Y está Es aeronáutico Pero está estudiándolo también La carrera de De derecho por la UNED Y tal Y no sé Yo era algo que nunca O sea Lo tomaba como algo normal En la carrera Y continuo con mis estudios Porque creo que se puede Compatibilizar A pesar de que hay dificultades Con los planes de estudio Y por Siempre digo que La problemática Que tiene un jugador Es la movilidad Al final Un jugador normal Puede pasar por 5 o 6 equipos Que son 5 o 6 ciudades Y eso para continuar Unos estudios Es difícil Para que tus parejas Tengan un trabajo estable Es difícil Y tiene esa Tiene esa dificultad Pero bueno Yo era algo que consideraba normal Acabé con No sé si con Si la carrera de derecho Eran 5 años de aquella Lo acabaría en 7 Y lo cierto es que Poco fue Sí Yo Lo que no Lo que siempre pensé Fue no No ir en contra De mi carrera futbolística Si no me iba a pegar Las atadas De estar hasta las 7 de la mañana Estudiando Yo eso sí Mi expediente Si me matriculaba De un cuatrimestre De 4 4 que aprobaba Mi examen era Decir Tienes que ir A aprobar O sacar nota Pero era No valía lo de Me presento a ver Si suena la gaita Porque además Aparte a mí me ocurrió Yo de Empezar la carrera en Oviedo Luego cuando me fui a Madrid Intenté cambiar el expediente Pero tenía que repetir No sé si eran 10 asignaturas optativas 4 troncales Y entonces Yo seguí haciendo La carrera en Oviedo Por así decirlo A distancia Incluso Estando ya en Zaragoza Que me cambié el expediente Aquí a Zaragoza Me acuerdo que tenía Una asignatura En un caso Financiero y tributario Y la tenía estudiada Pero justo me vine Aquí a Zaragoza Entonces me tuve Pedí permiso en el club Para irme al examen En Oviedo Me tuve que coger Un ave Un avión Hacer el examen A las Me dieron a buscar A las 8 de la mañana A las 9 hice el examen Acabé el examen A las 11 Cogí un avión A las 11 y media Me cogí un ave A las 3 Para llegar a entrenamiento A las 5 y media Todo por una carrera Todo por una asignatura O sea me costó A la asignatura Casi como Como un año de carrera Pero había que aprobarla Por una parte ya Me cambiaba Me cambiaba el expediente Aquí Y era una asignatura Que yo ya La había estudiado Con ese profesor Con su materia No sabía lo que me podía esperar Si el profesor de Zaragoza Era más difícil o no Entonces dije La saco cuanto antes Entonces Hice Acabé la carrera En Zaragoza Pero aquí Y esto Que no me escuchan Los aragoneses Hay civil aragonés Y público aragonés Propio Y yo Ya me da un poco de pereza Estudiar dos carreras más Dos asignaturas más Y ya me había olvidado Y dije Oye si me vuelvo a cambiar El expediente a Oviedo Porque también en Oviedo Al cambiarme el expediente a Zaragoza Había perdido Varias asignaturas De optativas Que tenía que volver a repetir Entonces me encendió la bombilla Y dije Oye si cambio el expediente a Oviedo Recupero las que tengo que hacer en Zaragoza Y dice Y el público aragonés No, no lo tienes que hacer Entonces un día El expediente a Oviedo Y un día me acuerdo Además mira Ya que estamos en un programa de golf No se me olvidará Estaba en otro campo de golf No en este Jugando al golf Y me llamo un teléfono Me cojo Sí Oye tal Soy la persona que te está haciendo El traslado de expediente y tal Eres licenciado en derecho Y estaba jugando al golf No sé el resultado que hice ese día Pero fue el mejor resultado de mi vida Me acuerdo que iba jugando a golf Iba jugando con un amigo Con Chacha Con Carlitos Y me dice ¿Qué te pasa? Y tal He acabado la carrera O sea fue Por una liberación Por la parte justo venía Una obligación Que pusieron a las abogadas De hacer un máster Un acceso y tal Y justo yo la acabé Antes de la Entonces lo acabé Y no necesité hacer ese acceso Con lo cual Me quité un peso encima Y nunca sabía Que estaba jugando a golf El día que supe Que podía decir que era abogado Y ahora ejerces ¿Cómo estás? Yo ahora ejerzo Ahora llevo ya Desde que me retiré Estoy asociado con un despacho En Valencia Y básicamente nos dedicamos Al derecho deportivo O sea ya Hemos temas de derecho general Pero yo sí que es cierto Que una vez que dejas el fútbol Son 15 años Metido en el deporte Y realmente a mí Lo que me gusta es el deporte Entonces encontré un poco Esa rama del derecho deportivo Sigo en contacto con muchos jugadores Con muchos agentes Con muchos Con muchos clubes Y yo es una rama Que me guste Y que creo sinceramente Que puedo aportar Porque puedo dar Otra Conozco y doy Sí Hay muchos Muchos temas que me llegan Y a lo mejor otra persona Les costaría Entenderlas Y yo sé lo que viví Y sé lo que es Y como en el fútbol Hay mucha negociación Ya sé por dónde llevarla Entonces yo creo que ahí Tengo ese Ese plus Que me da Y que juega en contra Pues de la falta de experiencia Que obviamente con 37 años Hay otros Hay otros Que ya han pasado Por el juzgado 300 veces Y yo las cuento Con los dos Bueno Bueno pero También tienes otro tipo De experiencia Lo que estás diciendo Y lo sabes Acá muy bien adelante Oye esto Si te parece Hacemos un pequeñísimo corte Muy bien Ya sabes Conemos de cosas Que recomendamos Que convencidos Estamos de ello Y seguimos con otra parte Fantástico Pues venga Vamos a ello Y ahora Unas imágenes Del campo de la peñaza Que os van a encantar Pues venga S BP flour E Y Y Ar Margaret Hay Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien. Te agradezco mucho. A ti por la invitación. Señoras, señores, con esto no acaba todavía nuestro periplo por Zaragoza y continuaremos hablando de hoteles, de Ípica. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Yo creo que nos da para tres programas. Ya lo irán viendo, ya lo irán viendo. Gracias, Javier. A vosotros. Hasta luego. La semana próxima. La semana próxima, un extenso programa de Ípica centrado en un clásico de la ciudad, el Club doble F, dirigido por su dueño, Paco Franco, y donde también nos acompañó Andoni Cedrón. Os esperamos la semana que viene. Hasta pronto. Gracias. 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 La gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. ¡Soy Golfista! Tenemos Handicap 15, lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Dublín House Guadalajara Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.